Inspirado en una academia del FBI en Virginia, Estados Unidos, el centro de formación policial más importante de América Latina se encuentra en San Juan del Río, en el central estado mexicano de Querétaro. Se trata del Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, encargado de la formación ministerial, policial y pericial de más de 500 miembros de la Procuraduría General de la República en México. El instituto cuenta con salas de juicios orales, campo de tiro y hasta una ciudad simulada de 7.000 metros cuadrados en la cual los efectivos se entrenan para realizar intervenciones en casa habitación. Aquí se trata de que no solamente sea de tipo oral las clases, no teóricas únicamente, sino tratamos de que practiquen para que cuando salgan los alumnos a la calle ya sepan hacer lo que van a hacer realmente en una investigación afuera. Con una inversión anual de 60 millones de pesos, el Instituto da cabida a elementos del Ejército, Marina Armada, Policía Federal y Ministerios Públicos. Bajo estos muros se forja la nueva generación de servidores públicos que serán los encargados de trabajar bajo el nuevo sistema de justicia penal. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.